ahora sí ahora sí ahora sí estamos grabando estamos aquí en directo pero no estoy grabándome yo no tú este momento estoy con mis amigos él se cree que lo estoy grabando a él aquí tengo un amigo mío se cree que era él pero no estoy así grabándome y aquí tenía yo a tres amigos más que he conocido este es jimmy si es jimmy si este es otro amigo nos conocimos hace poco y aquí está mi otro amigo que ahora están comiendo que comen los camellos pues paja paja y en el suelo vemos sus restos de sus heces bueno chicos que ya está voy a hacer una foto con ellos sonreír sonreír pues ya aquí vamos a sonreír este es otro ahí perdóname moja no pasa nada si me chupa moja 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 que me quiere morder moja me ha mordido perdona eres el responsable de los camellos porque me quería morder es que tienes un piel de pana por eso es como chocolate bueno pues nos vamos jimena hay varios chicos vamos despedimos la conexión que me ha chupado el brazo y se quita justo es que vida y jimena ahí bueno pues ya está despedimos la conexión donde estamos ahora estamos en el desierto pero donde estamos en un pueblo que se llama que está de los kilómetros antes de Merzuga que bien hablas español tú no poco no pues nada si queréis venir aquí al desierto pues buscáis a moja y tenéis que poner si ahora un morocco el super majo muy divertido y a lleva al desierto por un módico precio y os enseña todo vale así que ya sabéis moja y ahora dios serenentísimo señor pero sánchez y demás líderes políticos de españa en marruecos somos más de 20 mujeres embarazadas entre las que me incluyo más de 50 personas sin medicación más de 300 padres de familias que están separadas de ellas llevamos un mes y medio esperando soluciones esperando respuestas esperando que alguien nos venga a buscar porque esta injusticia hacia nosotros excelentísimo señor pedro sánchez y a todos los partidos políticos de españa tenemos más de 20 mujeres embarazadas algunas de ellas en alto riesgo más de 50 personas enfermas sin su medicación 47 bebés y niños españoles y más de 300 padres de familias y sus familias llevamos más de un mes y medio esperando a que vengan a por nosotros algunos partidos políticos han llevado esta injusticia hasta el congreso y la ministra de exteriores ni se digna contestar la pregunta de por qué esta injusticia porque este abandono porque este trato te ha hecho dos introducciones He ido a la peluquería Y entonces Para estar mona Y ha tardado un poquito, ¿sabes? En dejarme así, lo siento, lo siento Pero si tú estás mona de todas maneras, no te hace falta ir a la peluquería Vamos bien Mira, a mí sí que no me hace falta Te has dado cuenta, ¿verdad? Toma nota Buenas tardes Y me alegro de verte Buenas tardes Marisa del Prado Y a mí me alegra aún más Verte y contar contigo en este programa Número 11, ya llamamos 11 De los directores de Talento de Málaga Hace una pequeña introducción Antes, no has podido verla Pero de todos los vídeos que tienen Muchísimos subidos y de todo el trabajo que has realizado A lo largo de tu extensa carrera Como periodista Freelance y los medios de comunicación Pues hemos decidido Coger un pequeño extracto De un viaje tuyo a Marruecos Así hablando con unos camellos muy divertidos Si no lo recuerdas, ¿no? Sí Claro Bueno De eso hablaremos ahora Y de otras cosas más Lo primero, por supuesto, es preguntarte ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo encontráis En estos días Tan extraños y estrambóticos Y surrealistas Que nos ha tocado vivir? Bueno Pues me encuentro bien La verdad Me voy a quitar las gafas Se me ve con gafas Yo me las voy a quitar también Porque se ve el reflejo del ordenador Creo, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, pues yo me las quito Mira, me las voy a quitar Pero yo me pongo En su defecto me pongo otras Porque yo sin gafas Como que no veo Vale Venga, pues yo también Me pongo otras Las de ver Ahora, ahora también Ya sé Así ¿Vale? Ya estamos con gafas Que la verdad que bien Estoy sorprendida Pero yo creo que me estaba preparando Para esto Y he tenido etapas, ¿no? Imagino que como todo el mundo Pero dentro de todo La verdad que lo he llevado Bastante bien Porque mantengo La cabeza en su sitio Positiva Intento leer cosas Y mantenerme Con cosas que me alegran La vida Y claro Y con ganas De salir Y ya está Y por ejemplo ¿Qué es lo último que has leído? Para alegrarte a la vida Con todo un poquito Es que somos curiosos Mira, pues mira Voy a decirte Lo último que he leído Tengo este libro aquí Que es encantado De conocerme ¿Oh? Es que me ha dado Sí, sí, sí Está al revés, ¿no? No Está al revés Es que es el efecto El efecto El efecto pantalla móvil No, bueno He tenido muchos libros Pero Pero este Bueno Esto habla del Enneagrama Que no sé Si has oído Hablar de él De conocer Tu personalidad A través del Enneagrama Bueno, pues yo seguía Mucho a mi querido Borja Borja Vilaseca Que creo que me ha ayudado Mucho en este proceso A llevarlo bien Y he descubierto Que soy Qué número soy Y todo ¿Sabes? ¿Qué número eres? Lo digo Si quieres Si quieres El El siete Ya te hemos descubierto Sabemos ya Tus puntos débiles Atención Los enemigos De Talento de Málaga Ya conocéis El número salvaje De Marisa del Prado Así que ya sabéis Por dónde entrarle Cuando lo veis por ahí Sí, además Es el que no le gusta Sufrir El que huye De sufrir Y claro Ahí lo he entendido ¿No? Como siempre Intento Ah, y también Pues fíjate Otra cosa muy curiosa Es eso ¿No? Cómo me canso Y paso de una cosa A otra Y de una cosa A otra Y siempre estoy buscando Cosas que me llenen Y que me motiven Y todo eso Pero bueno ¿Y en qué momento Del proceso Te encuentras Marisa? Del proceso ¿Mita de camino? ¿Ya avanzó un poquito más? ¿Cerca de la meta? No, no, no Yo creo que muy avanzada La verdad que me siento Muy bien De cómo De dónde estoy Porque cuando te conoces Pues es mejor Entenderte Y he entendido Un montón de cosas He entendido Un montón de cosas Así que la verdad Yo ya tenemos Yo decía Ya tenemos edad Para conocernos Pero hay gente Que muere Muere Y abandona este mundo Sin llegar a conocerse Por la gracia Quería aprovechar Para saludar A nuestros seguidores De Talento de Málaga Teníamos por ahí Ya habíamos saludado A Juan Carlos Nuestro compañero de Talento Del Magazine Cultural Del que tú eres Partícipe Desde hace mucho tiempo También Saludar a Pepe Ponce ¿Estás ahí? ¿Trabajando en algo? Cuéntame ¿Qué te pasó? Antonio Coca Disculpa Antonio Palabras mayores Antonio Lo tuvimos la semana pasada Antonio Hola Antonio Daniel Rivero Espera, espera Yo tengo que mandar Un saludo a Argentina Antonio Coca Tú aquí con él ¿No? Creo En alguna parte Sí Aquí Mira Aquí En una entrevista En Talento de Málaga Qué gracioso Dice que Quien es esa chica tan guapa Es que siempre está Mira Que te conserve Dios la vista Que he mandado un saludo Con tu permiso a Argentina Porque viste Claro ¿Vale? Sí Y muy guay Que espera Que voy a intentar hacer una cosa Daniel Rivero Brindamos por ti Daniel Y por todos los compañeros de allí de Argentina Claro Dani Bueno Es que Dani Voy a contártelo Mira Yo hice un Esto Espérate Que mira Es que soy tan chula Que está sonando la alarma Que me había puesto Para entrar en el programa tarde ¿Sabes? Nada Nada Tú Ahí En tu línea En tu salsa Muy bien Marisa Muy bien Hola Patricia ¿Qué tal? Tenemos un pequeño problema de conexión Con Marisa Es que creo que se había colocado la alarma Para entrar Ha salido Ha salido incluso Ha salido Marisa Marisa nos está volviendo loco esta tarde Señoras y señores Acaba de Ha entrado tarde Ahora ha salido del directo Así que Que bueno Aprovechamos para Chin 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 Pepe Te vemos la semana que viene Por cierto Pepe Tenemos un hueco para ti Ya te comentaré cuándo Que tenemos ganas de verte también Y Y Y compartir muchas cosas Patricia Rodrigo Hola ¿Qué tal? Daniel Rivero Encantado de De saludaros Desde Desde aquí Desde España Y Sí Ella en su línea Dice Claro Sí Sí Bueno El tren no espera al viajero Pero nosotros en este caso Vamos a esperarla Porque una compañera de la casa Es compañera de aquí De Trento de Málaga Antonio Coca dice Que es única Que se muere Y Y no la educa Y no No le va a dar tiempo a educarla Sí Hay personas y seres humanos Que Que no tienen remedio ¿Verdad? No tienen A ver Yo Yo voy a aprovechar Para enviarle un mensaje por aquí Hiper mega conectado ¿Vale? Pepe dice Que ya estará pelado Y medio Cuidado Quien no lo conozca ahí Bueno Antonio Coca Ya ha estado en los directos de TM Fue la semana pasada Y Pepe Actor Un gran actor Y Pepe Y Pepe Ponce Pues un escritor También bastante conocido Aquí de Málaga Y Y lo tendremos también La semana que viene Aquí en los directos de TM ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! ¡Por Dios Santo! La primera periodista Que Yo veo De verdad Que Se coloca una alarma Para avisarle De que tiene que estar A un programa O sea Esto es ya Vamos Mira Voy a decir una cosa Mis amigos Una Una bengala Marisa Guay Mira A ver Tengo que decirlo Tú sabes que no tengo No tengo internet en la casa ¿Vale? Lo he avisado Ah Vale Igual vamos a tener algún problema A lo largo de la conversión Pero no Vale Vale Pido disculpas No Pido disculpas Porque además Es que estoy ahí con el móvil Y pido disculpas A todos Pero vamos Que los que me conocen Saben que soy un poquito desastre Me has dicho Que en qué estaba trabajando Y yo te quiero enseñar Lo que he estado haciendo Durante esta cuarentena ¿Vale? Porque por fin He escrito un libro Pero no un libro He escrito dos Y quiero enseñarte dos Sí, sí Válgame dos Sí Quiero enseñártelo ¿Vale? Y la he encontrado Además el antiguo salsa Vale, por Dios Sí Es que he tenido Mucho tiempo Y entonces Quería contar Todos mis secretos Y toda mi vida Y está aquí En estos dos tomos Que bueno Como ves Pues ya diré Cuando salen a la venta ¿Hay alguna fotografía adentro? ¿Eh? ¿Hay alguna fotografía? Sí, sí, sí Mías Pero Pero prefiero Que salga en el momento ¿Sabes? Bueno Vale, vale En el momento, sí Cuando firmemos Sí Cuando firmemos Eso es por mí O sea, que de momento Quiero que la gente Ay, Miguel Ángel Que agobio Me ha entrado calor y todo Que te había perdido Y había perdido a la gente De verdad No, no, perdona Te habías perdido tú Nosotros estábamos todos aquí Pero que yo estaba dándole A todos los botones Y os veía Y leía Pero no sabía Que había hecho Bueno Oye Hago un pequeño Paréntesis Hola Inma Inma Por Dios Que nos sigue casi a diario Y es compañera del colegio Fantástica Gracias por estar de nuevo con nosotros Y bueno En esta ocasión Pues la vamos a poner en antecedentes ¿No? Marisa del Prado Es compañera de Talento de Málaga Colaboradora del Magazine Cultural Es locutora Reportera gráfica Freelance Y es tantas cosas Que bueno Lo dejamos yo Improvisa Ella es así Mira Hay una cosa Hay una cosa muy curiosa Aquí el amigo que ha entrado No, cuando estábamos hablando De Argentina ¿Vale? Teníamos un grupo antes de WhatsApp Que se llamaba Las cosas de Marisa Y ahí poníamos todos los despistes Que a mí me sucedían Entonces, claro Mi vida era como Nada era normal Siempre me pasaban cosas Y el grupo se llamaba así Las cosas de Marisa De ahí Daniel De ahí que el libro sea tan grueso ¿No, Marisa? Por eso Por eso Y no lo cuento todo Dice Daniel Rivero Dice Trabajar con Marisa Es partirse el culo de risa Que hemos visto pareado Que hemos visto pareado, Daniel Muy bueno Es que de verdad No tengo arreglo, Miguel Ángel No tengo arreglo He quedado Ya te veo Ya te veo Gracias, Antonio Tú también eres muy culpable De todo esto Comentarte Bueno, Marisa Tenía una especie De blablacar ¿No? Así muy interesante Muy divertido Donde entrevistaba A personajes del arte De la cultura Del deporte De no sé qué más En tu coche ¿No? Y la verdad Y la verdad es que yo Gracias por ser seguidor De ellos De ese programa Que tú tenías Y tenemos todos Ganas de saber De saber cuándo De saber cuándo va A retomarlo Hombre, ahora es complicado Me ves en el coche Pero cuando salga de aquí ¿Tienes pensado Volver a coger ese rumbo? Claro A mí me encantaría Porque la verdad Que fue divertido Fue algo que salió Improvisado Que nació un día De casualidad Salíamos de la radio De un programa de radio Yo tampoco Es que me parece Súper raro todo ¿Puedo tocarte? ¿Puedo tocarte? Espera Vaya 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 Qué guay Me he encantado Antonio Coca Marisa dice Ha llegado como ¿Verdad? Habíamos traspasado La pantalla ¿No? Una energía Brutal Antonio Coca dice Que tienes pendiente Un blabla de estos car Con él ¿No? Claro Blabla car Es que se le ocurrió Mucho antes a Marisa Antes que Claro Lo que pasa Lo que pasa El blabla car Nació en una zafira ¿Vale? Entonces era El blabla car En la zafira ¿Vale? Pero la zafira La tuve que vender Luego Tengo otro coche Que bueno Está mejor Pero sí que es verdad Sí que es verdad Que había que inventar algo Porque claro Las vueltas Ahora con la crisis Me voy a tener que poner una hucha Va a quedar muy feo ¿Una hucha? Pero no Una hucha que tenga Una ranura bien grande ¿No? Que quepa un billete ¿No? De 50 No Bueno tampoco Ha bajado la gasolina ¿No? ¿La gasolina ha bajado? ¿Cómo está? La verdad que no tengo ni idea Hace tiempo no cojo el coche Bueno bajo de vez en cuando Para arrancarlo y eso Pero un poquito no me muevo Me muevo hablando Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Bueno pues nada Blablacar Volverá Volverá O lo haremos con mascarilla Desde el coche parado En el garaje No sé Algo habrá que hacer ¿No? Bueno reinventarse o morir ¿No? Dice ¿No? Sí Claro Los tiempos que corren Habrá que darle un quiebro ¿No? Un giro A toda esta vida extraña Que estamos viviendo ¿No? Hemos puesto al principio Como te comentábamos antes Un pequeño fragmento Cuando tú estabas con los camellos Allí en Marruecos ¿No? Muy divertido Y acto seguido Hemos puesto Porque una de cal y una de arena Uno Un enlace que tú me enviaste Sobre unas chicas embarazadas Bueno sobre varias chicas ¿No? Que estaban en Marruecos Y que Y que pedían Solicitaban Al gobierno español Pues que se le echara Se le echara un cable ¿No? Porque Porque hay mucha gente Yo no sé A día de hoy Según te he contenido Sigue la situación igual Corrígeme si me equivoco Pero Hay Hay muchas personas Muchos niños Muchas mujeres Separadas de su esposo En Marruecos Y que Y que No se les da opción De reunificarse De volver En fin ¿Sabes algo de esto? Sí, sí, sí En este caso Y bueno Te conté un poco la anécdota Cómo pasan Las cosas Que si no te importa Me gustaría contarlo ¿No? Claro, claro Porque Sí Vale Ya la he contado Precioso Seré breve Seré breve Que me sonrida No A ver Cuando estuve hace dos años En Marruecos Es muy curioso Yo iba a desayunar A un sitio Muy breve Que se llamaba La esquina Allí en Asila Y resulta que venía Un señor a desayunar ¿Vale? Mayor Así con su chilaba Y es un poeta Un señor Que es poeta de Asila Y que ha sido Profesor de árabe Entonces Él se sentaba siempre A tomar su café Con sus churritos Y tal Y siempre me ofrecía De sus churros Porque ahí la gente Lo que tiene Te lo ofrece ¿Vale? Y bueno Pues un día Acabé hablando Con él Y empezó A recitar poesía Y le gusta Que le graben un vídeo Y tal y cual Bueno pues total Que le di una tarjeta Él guardó esa tarjeta Y ahora Cuando esta persona Española Se encontró con él Le habló del problema Como aquel entonces Yo hacía radio Pues ella dice Que él sacó la tarjeta Que la llevaba Dice En el corazón Y que le dijo Mira Toma Conocí a esta mujer Española Que seguro Que te va a ayudar Y tal Porque es muy buena Como tú y tal Y ella se sorprendió Mucho De que tuviera el teléfono Entonces Por eso ella Contactó conmigo Y me contó la historia Y bueno Gracias a Dios Lo último que sé Es que sí Que el gobierno Les había puesto un avión Y creo que era el día Bueno el día 19 Que eran 400 personas Volvían Quedaban algunos Pero Pero las embarazadas Eran 19 embarazadas Niños Y Y vuelven Así que Esa parte bien Bueno Una buena noticia Y nos alegramos mucho Que Que bueno Más tarde que pronto Se haya tomado una decisión Al respecto Imagino que el gobierno Estará un poco loco Con toda esta situación Igual que lo estamos todos Claro Se ha oído Mariti 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 Manzanera Un pedazo de actriz Y de persona Y de mujer Maravillosa Pues bueno Hablando de Porque por tu paso Por tus manos Han pasado Muchos personajes Del mundo Del mundo del arte De la cultura Por mis manos Por mis manos Como es Sonalo No quiero Te ir ahogando O sea yo Oye Que me explico Siempre No Pero Oye Vale Quería preguntarte De todos estos personajes Porque mira Tengo aquí Lo tengo a mano Bueno como habíamos comentado Antes pues Antonio Pocas Aquí lo entrevistaste En Talento de Málaga En el número 16 Que te llamó a portar Aníbal Soto Ay Aníbal Soto Aníbal Soto Aníbal Soto Qué bonito fue Entrevistar a Aníbal Soto Tú que también Lo entrevistaste Aquí te llevaste El dos de dos Que este también Lo entrevistaste tú Precisamente en Madrid En Madrid Sí Sí Y Quiero decir Que Aníbal Soto Como tú bien sabes Que yo no lo conocía Quedamos en una cafetería En Madrid Y él pensó Él pensó Buah Yo voy a hacer una entrevista A las dos quedo con ella Y a las dos y media Estoy en mi casa comiendo Pues no Vino a las dos Eran las cuatro de la tarde Y allí seguíamos Y me dijo Jo No sabía que me iba a encontrar contigo Digo Ah Él me va a contar Que Marisa Pues todo lo sé Por un agujerito así Qué bonito ¿Quién más? Grande Aníbal Pues mira A nuestro querido Lito Lito Otro regalo Lito En Málaga Que también hay que darle Protagonal Para las personas Que también lo merecen ¿No? O sea que también En Málaga Es gente Generalmente Que es de Málaga O vive en Málaga ¿No? Y artistas de todo Y buena gente De verdad Buena gente Oye por cierto Tu acento no es muy del sur ¿No Marisa? Cuéntanos algo ¿Cómo te digo por venirte a estos parajes? Sí Guillo ¿Cómo que mi acento no es del sur? ¿Tú qué dices Guillo? Oye es verdad Qué mal oído tengo ¿Qué pasa? Que tú Estás escuchando Raro ¿Y yo? Yo soy de Málaga De No De Cádiz A ver Que sí Que sí Que soy de Burgos Vale De Burgos Como el queso ¿No? Te lo habrás dicho muchas veces ¿No? Por el queso de Burgos Sí Me han dicho más Como la morcilla ¿Vale? Sí Pero como el queso El queso Hay un anuncio Que dice Que ni todos los frescos Son de Burgos Ni todos los de Burgos Son frescos ¿Ah sí? Te lo digo yo ¿No? ¿Cuál es el anuncio? O sea que Debería ponerme las malas pibas Antes de hablar con la gente Aquí tenemos Una de tus secciones Que son Mójate conmigo ¡Ay mi niño! Pablo Pablo Ramos También Compañero de la radio Sabes que ahora Ahora la han montado ahí En Torremolino ¿Para cuándo Un regreso a la radio Marisa? Porque has tenido Has tenido Un Has estado un tiempo Trabajando en la radio Estuviste en Radio Historia Lo hacía fantásticamente bien Y Y No sé ¿Tendríamos que montarla nosotros? ¿O tiene alguna oferta por ahí? Escúchame No, no, no Es que Eso A ver Tú sabes que para mí Fue una de las etapas Más bonitas Que yo me enamoré De la radio Que yo nunca había hecho radio Y Y todo fue Bueno De casualidades bonitas Y han sido años Han sido años Haciendo un programa Desde el 2015 Desde el 2015 Cada miércoles Y Bueno Para mí era lo mejor Porque tú sabes Las horas vivas ¿No? Que no solamente era El programa Sino lo que se vivía antes Y los que han pasado por allí Como Julio Que está por ahí Lo sabe Y era magia Era todo Magia Así que Me lo dice Y lo echo de menos Echo de menos No tengo Una propuesta Pero me encantaría Recuerdo un poco Hace años nos consta Porque recuerdo incluso Que allá por el 2016 2017 A principio Nosotros habíamos Teníamos En portada Ángel y Dígora En el magazine De talentos de Málaga Y tú tuviste A Ángel por un lado Y a mí me Me cazaste por otro ¿No? Y tuvimos ahí Un menazo No Nuestra historia Es muy bonita Tú sabes que yo te quiero Nuestra historia Es muy bonita ¿Eh? Que recibo Hay que contarla Porque A ver Tú sabes que A mí como dicen ¿No? Las etiquetas O la gente Es eso A mí me gustan Las personas Humanas Y cada día más Las personas de verdad Las personas De corazón Como los que yo me encuentro Y Y eso cada día Lo valoro más Y tú fuiste Un descubrimiento Y a la gente Que he conocido A través de ti Y tengo que decirlo Porque hay que ser justo Siempre en la vida Que siempre que he necesitado algo Tú has estado Siempre Siempre que te he llamado Me has cogido Siempre me has regalado Tu sonrisa Esa risa que tú tienes Y Y a día de hoy Pues A día de hoy Aquí estamos ¿No? Entonces nos conocimos En la bámbola Como bien dices Bueno cuando La inauguración De la primera revista ¿Verdad? Sí Hicimos 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 el primer año El segundo La presentación Hasta que Ahí conocí a Luis Luis Centeno Que lo adoro Que está hablando Con estos días ¿Vale? Entonces es Y luego Quiero que Si tú recuerdas Bueno Que cuando fuiste A la térmica A ver la obra De teatro de Nacho La de Don Quijote Sí Nacho Para descansar Nacho Alves ¿Verdad? Bueno ¿Qué se fue? Un recuerdo más profundo Y Pepe Salas También que lo comunicamos En estos días Que hace unos días Bueno Pues Nacho Fue un regalo Que tú me hiciste Porque le conocí Ese día Y ahora ese día Compartimos tú y yo En la térmica Ver la obra de teatro Juntos Nos encontramos De casualidad Y me acuerdo Que eran todos niños Éramos tú y yo Y yo me daba vergüenza Porque me reía más Que los niños Y ese día Fue bonito Que compartimos El teatro Es que Por supuesto Me acuerdo como si fuera ayer Casi Sí claro que me acuerdo Y bueno Yo creo que es bueno Sentirse como niño Siendo casi Másicamente adulto Yo creo que es fantástico Eso es lo que nos hace De alguna manera Prevalecer en el tiempo Y no morir Jamás Tenemos Otra entrevista También Muy interesante Que hiciste a nuestro amigo Pablo Que por cierto Lo tenemos Este viernes A Pablo lo tenemos Este viernes Que además nos va a tocar Unos cuantos Te invitan No Esa fue una sorpresa Esa me la dejaste tú Porque era mi amigo Y le dimos una sorpresa Me dejaste hacerle La entrevista a mi Pablo Claro Sí, sí, sí Oye Y hablando Haciendo lo que Lo que hablaste antes De la radio ¿Qué es lo que tiene la radio Que no tenga otro medio De comunicación? ¿Qué magia despierta? Qué bonito Qué magia despierta Pues es Es como una relación En realidad Es como va a salir Tú sabes como soy Aquí yo Estoy pensándolo Y viviéndolo Es una relación Eso A través de ese micrófono Era una relación Realmente De amor Con el micrófono Y Y te da No sé Es como magia Es como magia Una vez que sales En directo Yo siempre creo Que empezaba Un poquito nerviosa Y siempre Y lo que allí se conseguía Era olvidarte de todo Y Y a través de la voz Llegar a los demás Y que los demás sueñen Eso es lo que me gusta Claro Cuando ha habido personajes Que hacían voces Y cosas Que la gente Que está en su casa Escuchando Imagine Lo que quiera Y se crea Que está allí Peter Pan O que está allí Yo que sé El genio de la lámpara Eso En cambio Claro En la televisión Y tal Pues todo el mundo sabe Que yo me puedo poner Ahora a hablar Como otro Y soy yo Y tú eres tú Pero creo que eso Es la magia Bueno y ahora Quiero hacer radio Por favor Alguien quiere que haga un programa Porque el programa Luego lo vamos a publicar O sea Y eso lo va a ver Un montón de gente Aprovechamos también Ahora que Están todos los seguidores De TM Para Para invitarle A que se suscriba Al canal de YouTube De Editorial Anáfora Donde vamos Publicando Simplemente Lo vais a pasar bomba Porque hay un montón De videos muy chulos Y por supuesto Todos los directos De TM Están subidos Casi íntegramente Lo que Instagram Nos permite ¿No? Por cierto Aviso que Instagram Lo que le comentaba El otro día Antonio Coca Tiene un algoritmo Algo extraño O sea Quiero decir Algunas veces Te coloca Ahí encima Un mensajito Que te dice Quedan 22 segundos ¿No? Y llega Y corta Que otras veces No O sea Que si llega A las 7 de la tarde Y es todo cortado Es porque Le ha salido el moño ¿Vale? Vale Quiero decirte una cosa ¿Vale? Que estoy muy Que estoy muy No Quiero decirte Que estoy muy a gusto Que estoy muy feliz Y que Y que gracias Porque Gracias a ti Bueno Y yo te las doy a ti también Porque Ya está Venga No Gracias Pues sí Hay que decirse Hay que darse más las gracias Hay que decirse Que se quiere ¿Qué echamos de menos? ¿Yo qué quiero? Besos Abrazos Risa Claro Pues Yo creo que es como queremos todo el mundo Y si alguien dice lo contrario Miente Ya está No Mira Tenemos una sección Que dentro de Los directos de TM Curioso que los directos de TM Estén en Editorial Anáfora ¿Vale? Pero Hay que decir ¿Por qué? ¿Tú conoces al Conocés al Talento de Málaga Es una publicación De la editorial De Editorial Anáfora Que Que es también De la casa ¿No? Y ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Sí La sección a la que me refería Es Le dame un correo Que se llama Los directos de TM Arroba Talentos de Málaga Punto com Aquí sí ¿Vale? Para todos Que quieran Preguntarle algo A nuestro A nuestro Invitado del día Y Tú no ibas a ser menos Tiene aquí unas cuantas preguntas Marisa Que yo te voy a trasladar Ahora Cuidado Qué ilusión Qué ilusión Qué ilusión De verdad Mira La primera Hay alguien que pregunta Si alguna vez Has vivido alguna situación De cierto peligro En tu trabajo Un, dos, tres Responda Otra vez No No Que yo recuerde No 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 Bueno Eso sí Vale Sí 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 Ya me lo has puesto Claro Es una situación Peligrosa Vale Vale Sí Sí Ay no Bueno Lo voy a decir públicamente Pero esto es verdad Ah Me partieron la boca Uno Uno Me acabas en el trabajo Esto es peligroso Marisa Sí 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 Pero es que Sabes que me pasa Miguel Ángel Vale Te olvidas Que las cosas malas Yo las olvido Sabe Intento Porque para qué Y ahora de repente Tú has dicho eso Y digo leches Joder Como que me rompieron la boca Es verdad En Tenerife Un admirador Un admirador que me quería en su vida Y como Como yo no quería estar en la suya Se me ocurrió La brillante idea De decirle a un amigo Mira dile que soy tu novia Para que no me moleste más Y aquello fue peor Y entonces Sí Tuve una mala experiencia Salí de trabajar Y pum Hay admiradores que matan Sí Ya ves Ya ves Bueno pues sí Sí he tenido Sí Bueno Mira ahí hay una anécdota Al respecto Bueno no No podríamos llevar la anécdota En este caso No No Ostión Ostión La anécdota es la que te preguntan ahora Dicen Cuéntanos alguna anécdota Que hayas tenido Con algún personaje Conocido Anécdota Pero ¿De qué tipo? Ah lo que sé ¿Cómo te traslado lo que hay ahí? Ahora Pues ya Espera 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 Te damos tu tiempo No vale Podríamos haber hecho Podríamos haber hecho trampa Me lo podrías haber dicho A ver Con un personaje famoso Aquí improvisamos siempre ¿Eh? Mira Se puede Era de pequeña Con los payasos De la tele ¿Vale? Estaban en Jerez de la Frontera En el aeropuerto Y yo vi a los payasos Y claro Miliki Y entonces Fui a saludarlos Y uno cabía con ellos Calvo Pues fíjate que era una niña Y no puedo olvidar eso ¿No? Como me puso la mano Y me frenó Y él me dijo No No los molestes Y Claro Eso sería No veo Los payasos de la tele Tan simpático ¿Verdad? Y Había que hacer un tributo Un tributo de los payasos De la tele ¿Sabes qué te digo? Claro Claro Y Pero mira Allí No Esto fue Un poco chocante ¿No? Sí, sí Una niña Yo era muy pequeña Vaya Muy pequeña Y además La primera vez que iba a volar en avión Y todo Y los vi Claro Imagínate Los payasos Que yo los veía todos los días Y fui como una loca A saludarlo Hay que tener la cabeza muy en su sitio Y intentar pensar Antes de De dejarnos engañar Por cualquier imagen Por cualquier noticia Ver la fuente de la que viene Y tener sentido común Pero no La gente ve algo Y venga A tirar piedras Y a compartirlo Fatal Eso lo llevo fatal ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Te mandan muchas cadenas de favores Por el messenger de Facebook? Bueno Por el Facebook A ver Bueno, sí Lo de Sí, sí Vale, sí Ya escribí también sobre eso Sí Pues no me da la gana No me da la gana No por nada Pero ¿por qué? Una foto de cuando eres pequeña Y yo digo ¿Pero quién empieza eso? Alguien muy curioso ¿No será aquel que te Que te Que te seguía Están mirando Secreto, ¿no? Joder, tío De eso ha llovido Y que yo tenía 18 años Por Dios Madre mía En aquel entonces Déjalo, déjalo Corrado un tupido velo Vale Pues Dice Hay otra que dice ¿Qué soñabas de mayor? ¿Qué soñabas ser de mayor Cuando aún eras pequeña? Interesante ¿Tú ¿Desde cuándo Tienes ese sueño De 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 la radio De los medios de comunicación De Periodismo No sé ¿De dónde te viene eso? ¿De repente? No A ver En realidad Yo lo de la radio Pues nunca lo pensé Esto fue Cuando yo empecé en teatro Que Hacía una obra de teatro El teatro Es otra cosa Que descubrí Y me enamoré O sea Yo toda la vida He querido hacer cosas Pero por circunstancias No he podido Y me ha tocado hacer otras Gracias ¿No? Sí Pero yo en realidad Bueno A eso llegué todo Todo Mi vida es que Aparte No voy a decir también Que es suerte ¿No? Porque yo me meto En todos los berenjenales ¿No? Pero Yo lo que trabajaba antes Fíjate Yo trabajaba en Londres En el aeropuerto De Egipto En Iberia En la terminal 2 O sea Yo era azafata de tierra Como lo quieras llamar ¿No? O la que Bueno ¿En qué año? Ojo Ha llovido No me dices Ha llovido Ha llovido Ha llovido ¿Eh? Igual estaba yo por allí En la primera época ¿Ah sí? Pues en los 90 Por ahí 90 y tanto Yo volví a España Claro Antes del 2000 96 90 y Por ahí Por Belgrif Road Detrás de Victoria Station Oh my God Yo vivía Yo vivía En Glosser Road ¿Vale? Y entonces Una de las cosas ¿Lo que pasa es que yo Como trabajaba en Heathrow Pues tenía que coger el tren Y tardaba una hora Tú lo sabes Y había una cosa Que era horrible Horrible Yo me tenía Tenía que entrar A las 6 de la mañana El turno de mañana Y a esa hora No había trenes Que te llevaran hasta allí O sea No llegabas Y allí no se puede llegar Un minuto tarde Porque a mí me han dicho Llega usted Un minuto tarde Y yo La madre que te parió Y entonces Lo dicen en un día Perfecto Yes You are warm It's late Bueno Tu puta Fucking Como Y ahora Entonces Cuando me tocaba esto Me tenía que levantar A las 4 4 de la mañana En Londres ¿Vale? Tenía que bajar A la calle A una parada de autobús Lloviendo de frío Y te juro Que yo no he sentido Más miedo En mi vida Para mí eso era horrible Parada de autobús 4 de la mañana Un autobús De allí A A Trafalgar Square ¿Vale? Y en Trafalgar Square Otro autobús Que me llevaba Hasta a trabajar Al aeropuerto Entonces Esas cosas Yo digo Esto no es vida Esto no No Y entonces Te planteaste ¿Prefiero el teatro o no? Claro Prefiero la vida Prefiero la vida Bueno Lo del teatro Y todo Tengo que decir Que todo fue Cuando Cuando me separé Porque hay que decir Que Entramos todos un poco En Llegas a una edad Y entramos todos En eso que la sociedad Impone Que hace soltera Yo para todos Era una loca Porque yo era una aventurera No hacía nada malo O sea yo quería ¿Sabes? Y entonces Mira Todo el mundo se casa No tienes una casa Tú no sé qué No sientes la cabeza Y entonces Me casé Y tuve hijos Y quise ser Una mamá Ejemplar Y olvidé Pero no puedo La cabra tira el monte ¿Sabes? La cabra tira el monte Y cuando me divorcié Y todo esto Fue cuando Me apunté al teatro Ahí sí que Volví a ser niña A tirarme por el suelo Desde aquí Mando un beso A todos mis compañeros Que eso sí que fue Lo mejor Que a mí me ha pasado En la vida El teatro Y del teatro Nunca es tarde Para retomarlo ¿No Marisa? No hombre No Sí lo que pasa A veces Lo de ser madre Eso hay que entenderlo Muchas veces ¿No? Cuando te separas Yo quería seguir Con el teatro Pero claro No coincidía El día que yo podía El horario Estas responsabilidades De la vida De ser madre Ahora Ya son mayores Y ya me puedo escapar Un poco Dice nuestra amiga Isma Que benditas cabras Marisa Ya Sí Ya te digo No podemos perder Nuestra esencia ¿No? Yo creo que Lo más importante Es cuando encuentras Personas de Tantos años ¿No? Que no los ve Hace 30 años Que no los ve De esta escuela ¿No? Como a mí En mi caso ha ocurrido ¿No? Hasta Hace poco Hicimos un grupo Así de Facebook De Whatsapp ¿No? Con antiguos compañeros Y qué bonito Cuando muchos de ellos Los ven Y realmente En esencia No han cambiado ¿No? Otros sí Pero hay otros que no Y dices Qué chulo ¿No? Pero que no han cambiado En su forma ¿No? Aunque en su físico No lo reconozcan ¿No? Claro Mi físico Antes era mucho más Tenía mucho más Bueno Había que tener Más pelo Yo qué sé Sí, sí, sí Es muy chulo Es muy bonito Sí Mira Es que he dicho Que tengo el pelo muy bonito No Que tú eres muy bonito Que es lo primero Que te he pensado hacer Cuando salgas de ahí O sea Ya podemos salir Poquito a poco ¿Vale? Sí Pero Que es lo que Dice Mira tú eres el mismo Jaja Menos mal Menos mal También me lo he currado Es más guapa Pero lo primero Lo primero que va a hacer Una vez Más o menos Se retome La normalidad ¿No? Porque ahora tú sabes Está todo Un día Una vez Una hora Y no sé qué Un kilómetro ¿No? Está todo como muy Y aún me hace mucha gracia Porque yo no sé Si sacar el perro La tostadora Cuando Es que es una Es muy loco todo ¿Tiene perro? Sí No lo sabes Pero ahora No Bueno Es de mis hijos Una privilegiada O hasta O eres de las que Ha adoptado un perro Durante el coronavirus Para salir un poquito Más a la calle Escúchame La verdad Es de mi hijo Es de mis hijos ¿Vale? Cuando me separé El perro se fue con mi ex ¿Vale? Sí Lo tenía él Y ahora Cuando mi hija Está ahora conmigo Entonces ella dijo Mamá Echo de menos al perro Y yo le dije Sí cariño Mamá te deja tenerlo Vamos a traérnoslo Y encima mi niña Y encima Y encima me decía Mi hija Mamá Tú siempre protestabas Por sacarlo Y yo digo No, no hija No Yo lo saco Yo saco al perro Pero ya se lo he devuelto Al dueño Sí, ¿no? O sea que ya no tienes perro ¿No? No Pero ahora me dejan salir a mí De todas formas No me has respondido A ver ¿Dónde? ¿Qué es lo primero Que vas a hacer? Lo primero Vale Vamos de pronto Abrazar un árbol Abrazar árboles Vale Muy bonito Me parece muy bien Lo prometo Muy bien Ir al campo Sí Ya está aquí Ya se ha terminado la entrevista Me ha dejado Muy bien, muy chulo Me parece una idea estupenda Abrazar un árbol Es fantástico ¿No? Sentirte ligada A la Tierra Y al Universo ¿No? Es como De las raíces Hacia el cielo ¿No? Muy bonito A ver Espera Porque a mis hijos Ya los he abrazado O sea, a mi hija la abrazo Yo estoy dando abrazos y besos Que por eso estoy tan bien ¿Vale? Porque yo Todos los días beso y abrazo Genial Y me abrazo yo Que también es maravilloso Me abrazo Me quiero Todo Me digo cosas Me arreglo Para mí misma Me he hecho colonia Para ti hoy Y digo No me va a oler Pero yo me la pongo No, pues fíjate que yo Estaba Estaba Notaba un aroma Un perfume Y digo ¿De dónde detrás? Y a ver si va a aparecer La Virgen María ¿No? Como siempre Cuando se va a aparecer Se huele a rosa En el ambiente Yo te lo digo la verdad Y la camiseta Que no se ve Pero la voy a subir así Que es de Mickey Que me encanta Que sepáis Que me encanta Mickey Que mis sueños Es ir a Disney Pero a Disney de verdad Pues es nueva Y también me la he puesto Digo Voy a estrenar una cosa Para la ocasión ¿Sabes? Disney de verdad Te refieres al de Estados Unidos ¿No? Al de Orlando Al de Estados Unidos Sí Yo quería ir a Mickey Claro Pues eso Ir a Mickey No te preocupes Mickey Eterno Eterno Que te diría Que te diría Hablando de eso Ir a la playa Ir a un baño Pero como meto los pies Cuando salgo Meto los pies Pues la playa Me apetece ir al campo Sí Subir una montaña O algo Sí Vale Muy bien Muy bien A ver Esta te la ha preguntado Alguien ¿A quién te gustaría Entrevistar Y que no la hayas Hecho aún? ¿Qué personaje Te gustaría entrevistar? Que no la hayas Hecho Pero suena ¿Sabes qué te digo? Puedes tener fascino Puedes estar muerto Lo que tú quieras Vale Vale Mola Mola la idea Vale Venga Pues Tomate tu tiempo Marisa Sí No, no, no Está bien A Mel Gibson Que le vi el otro día En una película Y dije Mel Estás mayor Medorcito y madurito Pero Cómo molas Tío Por ejemplo Mel Gibson ¿Vale? Espérate El hombre este Que hizo el parque de Disney Le diría ¿Sabes? A Mickey Por ejemplo A Mickey Mouse Me encantaría Entrevistarlo ¿A cuál Al Mickey? Que no sea Tanto Mickey Por dentro de ese traje Que no vea Se acabe Con penas El sueño No A Mickey Mouse Que existe A ver Espérate Los Reyes Magos Pues igual Él existe Claro Si los Reyes Magos ¿Qué me estás diciendo? ¿Que no existen? Sí, sí existen Claro que sí Sí, ¿no? Pues todo Vale A ver No, pues a ver A mucha gente Existe también A mucha gente A ver La verdad La verdad No tienen por qué ser famosos Ahora te lo digo Lo que realmente me gustaría hacer Y sueño con hacer Es contar historias Pero de gente Que no es conocida O sea Historias Que suceden Y que no son famosos No salen en los medios ¿Vale? No son tan famosos Pero contar sus historias Porque hay millones De gente maravillosa Que hace cosas maravillosas Y nadie lo sabe De verdad De verdad Mel Gibson Lo he dicho Pero va Ahora Todavía nos queda Un poquito de tiempo Para trabajarlo ¿No? ¿Estás en algo? ¿Estás en algo? Aparte del tocho Ese gordo Que nos ha enseñado al principio Que mentirosa soy Si es que de verdad Estoy escribiendo mucho Estoy escribiendo mucho ¿Vale? Luego de verdad O sea Yo he leído algunas cositas Por las redes Y veo que Que ahí sí que tiene Bastante incidencia ¿No? Y ha estado bastante ¿No? Está muy activada Sí Estoy inspirada Pero aparte De verdad No lo pongo todo Pero Uff Han salido muchas reflexiones Porque claro Ha habido mucho tiempo Para pensar ¿No? Y Y creo que he hecho cosas Hasta yo misma las leo Y digo Uy Son buenas A ver Tú sabes Quiero mi libro Vengo a hablar de mi libro Umbral ¿No? Famoso Pero sí hombre Me gustaría Claro Verlo Y despertar esa magia Que tanto Que tanto nos gusta Fíjate ¿Qué tiempo está pasando hablando? Son Quedan 5 minutos O sea Has ido hablando No No puede ser Que estoy muy a gusto No quiero Claro Como te ha ido dos veces Te has desconectado No sé qué Ha llegado tarde Porque te has puesto el despertador A las 6 de cuarto A avisar Que son súper puntuales aquí Aquí a las 6 de la tarde Estás Chiquito abierto Miguel Ángel No me importa quedar mal Porque yo soy así Y ante todo Voy a ser sincera No he hecho un directo Ningún día en Instagram ¿Vale? Entonces yo me he quedado esperando Aquí Yo estaba aquí sentada Voy a ser honesta A las 6 menos 10 Me he sentado aquí ¿Vale? Nerviosa Eso sí ¿Vale? Y yo vengo a darle Porque se me apagaba el teléfono Así se oscurecía Y entonces mi hija me ha dicho Mamá Dale a la pantalla Y yo Y que nos ha aparecido Claro Y me dice Mamá Te tienen que invitar Y yo que soy muy despistada Yo esperaba una invitación De talentos de maga No de anáfora Yo qué sé Lo siento Mira Será porque no te hemos avisado No soy perfecta Además que nos ha enviado un vídeo Tú En Editorial de Anáfora Nos veremos y tal En directo El lunes No Sí Es que Encantadísimo De que De que estés aquí De esta tarde Que hemos pasado contigo Marisa Porque lo hemos pasado bomba De verdad que sí Y Y bueno ¿Quieres decir algo? Nosotros generalmente Hacemos una invitación A todos los seguidores De Por supuesto Agradecerle a todos ellos Que estén aquí Como casi cada día Porque Repite Hay gente que repite Bastante No sé Por algo será Será por los que llegan No por el que está aquí Mordiendo el polvo Mordiendo el polvo Mi manera de morder el polvo Con una película muy divertida Y Y nosotros siempre invitamos A que A que Cuando todo esto termine Pues que Que se consuma cultura Que la gente vaya al teatro Que lea libros Claro Entre tus reflexiones Que tienen muchísimas Y muy buenas ¿Cuál nos dejaría Para terminar el programa? Vale Pues hombre No es una reflexión Pero no perdamos No perdamos La esperanza Y dejemos de pensar En positivo De que esto Pasará Y aunque no volvamos A ser Igual Igual Que como éramos antes Que seamos mejores Porque yo lo que veo Es que Esto ha destapado Muchas Muchas Cosas Y Y mira Yo lo digo ahora Es que a los fríos A mí sola De pensarlo Porque soy así ¿No? Que Lo malo A veces Lo que es malo Va a seguir ahí Porque no podemos Evitarlo Que no podemos Cambiar el mundo Pero que sí Que podemos cambiar Nuestro trocito de mundo Y podemos poner todos Un granito Y ayudarnos O sea Tender la mano Y ayudarnos Yo creo que es La base Para que todo funcione Es eso Solidaridad Pensar en más En los demás Y salir para adelante Como sea Porque vamos a poder Eso está claro Claro que sí Nosotros brindamos por ello Siempre fuerte Con nuestro amigo Vladimir Que lo tendremos también También Y bueno Y saludar también Vladimir Que ha estado un poquito Pachucho y eso Que esperemos que esté Que esté mejor ahora también Está bien mi niño Que estoy hablando mucho con él Y brindamos Brindamos porque Porque sea así ¿No? Yo agradecer A todos los seguidores Que han estado aquí Durante esta tarde Que mañana Nos sigan también Que mañana Tenemos a Bibilín En directo A las 6 de la tarde Casi nada Casi nada Casi nada A mi Bibilín Hoy Bueno Tú sabes Hoy hicimos un cambio De última hora ¿No? Porque Sí Sí Y yo voy a estar Digo aquí Marisa 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 va a decir que sí Y también 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 Así que Así que Ten cuidado Ahora que me lo escribís Marisa dice que sí Con él Y nada Pues bueno Esperamos mañana Un placer haber estado contigo Marisa De verdad De 10 De 10 Espero que Que todos estéis bien Ahí Todos los que te rodean ¿Vale? Que están contigo Que te quieren mucho Y les mando Un beso desde aquí Y mañana Nos volvemos a ver En los directos de TM ¡Gracias!